Hola a todas y a todos espero que estén bien y hoy les traigo las muestras hechizas del artista Damien Cho, que está hasta el día de hoy en el museo del arte contemporáneo en el parque forestal. Esta super impactante la muestra de Damien Cho, se ve en el sentido antiguo de diversidad que fueron construidas artesanalmente, por el fin de la muerte de generar herida a otra persona, a otro red, pero reunida en esta serie, la verdad es que es impresionante ver el arte de la forja, que han desarrollado también los redos para generar este tipo de armamento.